Está buenísima. Vamos con Pablo Montero. Pablo Montero tiene un problema legal con la reportera de Ventaneando, ¿no? La reportera de Ventaneando puso una orden de restricción, abrió una carpeta de investigación por todo este rollo, este enfrentamiento que tuvo con él, ¿te acuerdas? Y entonces Pablo Montero decidió hablar del tema, decidió enfrentarlo como debe de ser. O sea, no hubo necesidad de, ahí vamos a corretear a Pablo Montero y la policía no lo sabe dónde está. No, no, no. Pablo Montero, él solito, dijo, yo aquí estoy, vengo a declarar y no tengo problema en hablar. Dice, deseo comentar que atento a la responsabilidad que me rige, decido acudir de manera voluntaria, presentándome como cualquier ciudadano responsable ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila, con el deber de cumplir y atender la denuncia interpuesta por una periodista, misma que había sido presentada en contra de mi persona. De igual forma, deseo agradecer al personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, de quienes de manera ética y profesional recibió una atención debida para manifestar mi voluntad, la cual es someterme a un acuerdo reparatorio, en presencia de mi defensora particular, esto a favor de la denunciante, un acuerdo reparatorio del cual me reservo su posible contenido y términos. Por lo anterior, deseo aclarar, pero sobre todo asegurar que cumpliré cabalmente todo lo convenido en dicho acuerdo. Puedo asegurar que como ciudadano y sobre todo como caballero responsable, cumpliré con todos y cada uno de los puntos convenidos. Reitero, una disculpa a la reportera Italia Carolina San Juanero Herrera. Agradezco a todos los medios el apoyo que siempre me han brindado. Es decir, él dice, como lo había comentado en la misma entrevista con Chapoy, yo voy a hacerme cargo de lo que tenga que pagar. Y les paró el chisme, pero en seco, ¿no? Exactamente. No hay manera de que le digan patano, que le digan de poco hombre o otra cosa, porque pues respondió, yo creo que respondió hasta de más, ¿no? Porque eso de orden de restricción y que no se me acerque, pues él ni en la vida la hace, ¿no? Bueno, además él no se había negado. Se topó con ella en el momento y no la va a andar persiguiendo con un machete. Claro, la mayoría, por ejemplo, ni siquiera el de Eduardo Yañez puso una orden de restricción y mira que lo... Es que las órdenes de restricción son cuando conoces al agresor, ¿no? Cuando te va a acosar. O enemigos o socios o algo y entonces sabe dónde vives. Pero esta señorita, pues como que... No, no, era una reportera más para él, ¿no? Que se convirtió en un momento muy complicado por la cuestión de las preguntas que le hizo. Por ejemplo, la reportera sí estaba haciendo su chamba, pero sí pasó la línea, sí pasó la línea. Es que las cosas se tienen que decidir como las pensamos y como son. O sea, evidentemente él no tuvo el comportamiento correcto. Siempre lo hemos dicho desde el minuto uno lo hemos dicho. Este señor no lo hizo bien, pero la reportera tampoco lo hizo bien. Entonces, quién sabe si por ahí se va a agarrar ella de que esa sea su línea, ¿no? Y va a hacer cosas como la que hizo, ¿no?